Lo primero que tengo que decir es que ayer la corrupta y belicista Úrsula von der Leyen le echó la culpa del tema de la catástrofe de Valencia al cambio climático. Que eso es como, digamos, echar un brindis al sur. ¿Por qué razones? Pues miren ustedes, muy sencillo, porque el cambio climático es algo consustancial a la vida de la Tierra. Desde que la Tierra se formó ha habido cambio climático. A épocas de sequía han sucedido épocas de glaciaciones, a épocas calientes, épocas frías o a épocas secas, épocas lluviosas. Esto es porque el cambio climático no está producido, como quieren, digamos, los de la Agenda 2030, por la actividad del hombre, por el CO2, está producido por cambios en la radiación solar. Por lo tanto, no hay nada, al menos de momento, que se pueda hacer para evitarlo. Así que el echarle la culpa al cambio climático es una manera de, digamos, de esquivar las responsabilidades. Y en el caso de von der Leyen, a quien está protegiendo, evidentemente medio pago, porque tal como se ven las cosas, esta señora, bueno, esta señora es una corrupta total y absoluta, no dice nada de los verdaderos culpables. Los verdaderos culpables, y ahora lo van a entender ustedes con las explicaciones que les voy a dar, han sido Sánchez y su banda de forajidos. Miren ustedes, la señora von der Leyen, no hay nada que pueda hacer, ni ella ni nadie, contra el cambio climático, porque el cambio climático nos viene dado externamente. No es por culpa nuestra, no es porque montemos más en coche, porque haya humo, porque deje de haber humo, no es por eso. El humo produce otra serie de problemas, pero no el cambio climático. Insisto, el cambio climático lo producen, se ha producido desde el principio del mundo, desde el principio de la Tierra, y lo producen las variaciones en la radiación solar. Por lo tanto, no hay nadie que ahora mismo pueda cambiarlo. Los que podemos cambiar nosotros es lo que está en nuestra mano. ¿Y qué es lo que estaba en nuestra mano? Primero, la señora von der Leyen le echa la culpa al cambio climático, pero no al despilfarro del dinero masivamente por parte de Sánchez y su banda. Estos, hasta el mes de agosto, han incrementado el gasto público, estos miserables, en un 34%. Y lo han incrementado porque von der Leyen se lo permite y lo que es más grave y más importante aún, porque el Banco Central Europeo, que está gobernado por una panda de criminales, le da todo el dinero que quiere sin, digamos, sin control alguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué han hecho estos canallas para que un hecho climático que nadie podía evitar, ni prever el momento, ni evitarlo tampoco, haya producido esta auténtica catástrofe? Pues es que estos tíos se gastan cantidades ingentes de dinero, cantidades ingentes de dinero, decenas de miles de millones de euros, en los 16.000 entes públicos, autonómicos, locales y estatales, y en los más de 2 millones de enchufados, con sueldos de más de 40.000 euros, que han colocado, bueno, absolutamente a cascaporro y absolutamente a dedo, dentro de sus afiliados y dentro de la panda de golfos que les sigue votando. ¿Qué es lo que estos señores no han hecho? Bueno, lo de señores, lo que estos delincuentes no han hecho. No se ha gastado un euro en mantener los cauces, en drenar, en dragar los cauces y mantener los cauces abiertos de aquellos ríos, sobre todo los ríos torrente, que podemos llamarles así, porque de vez en cuando se producen torrentes en ellos, aunque todo el año estén secos, mediterráneos. Hay más de mil kilómetros que están totalmente de estos tipos de ríos, que pueden producir estas inundaciones en el Mediterráneo y que están dejados de la mano de Dios. No han sido dragados. Están llenos de basuras, están llenos de escombros, están llenos, bueno, increíble. Están dejados, repito, de la mano de Dios. Porque estos canallas no se han gastado un euro en lo que tenían que haber hecho. En tener perfectamente despejados estos ríos, que se convierten periódicamente en torrentes, que dan todos ellos al Mediterráneo. Bueno, no se gastan dinero en ningún río, porque yo, que soy de Salamanca, el río Tormes está absolutamente dejado de la mano de Dios. Lo que pasa que por su, digamos, por su caudal más o menos estable, no se producen este tipo de catástrofes. Los ríos torrentera del Mediterráneo, que la mayor parte del año están secos, de vez en cuando se producen estas lluvias torrenciales y se acaban desbordando. Y se acaban desbordando porque nadie se ha preocupado de limpiarlos. Se han gastado, bueno, se están gastando decenas de miles de millones en pagar a sus enchufados, en mantener 16.000 entes públicos, que ni siquiera saben cuántos son. Le preguntaban al presidente de Andalucía, del PP, que cuántos entes públicos había en Andalucía. Y ni siquiera lo sabía el tío. Y, sin embargo, los está pagando a todos. Pero, bueno, con todos los demás ocurre lo mismo. ¿Qué hubiera pasado en caso de que estos ríos hubieran estado cuidados, es decir, hubieran estado dragados, drenados, no dragados siquiera porque están casi todo el año seco y eso simplemente con unas escaladoras se saca todo lo que hay tapando el río, todos los escombros, toda la basura, toda la tierra que lo están tapando? Pues que el desbordamiento hubiera sido la tercera parte de lo que ha sido. La tercera parte de lo que ha sido. Miren ustedes el mapa que les proyecto aquí. En el mapa lo ven ustedes muy, muy, muy claro. La parte verde de arriba es el curso del Turia antes de sus inundaciones en los años 50. La parte azul es la obra gigantesca que hizo el general Franco para que esto no volviera a ocurrir. Que es una, digamos, una salida al mar, por otro lado, con una capacidad de, digamos, de drenaje brutal y que, como ven ustedes, ha servido ahora precisamente para que, de freno, cosa que no están diciendo los medios, pero que ven ustedes claramente en el mapa, no ha servido para que el desbordamiento de este otro río no llegara a la propia ciudad de Valencia, a lo que es el centro de la ciudad de Valencia. Porque este desvío, este enorme canal, aquellos que sean de Valencia lo saben y los que no sean, bueno, pues es un canal enorme que fue una obra de chinos que Franco emprendió para que Valencia no se volviera a inundar. El que se ha inundado es el río que ven ustedes de color amarillo y que esto no es responsabilidad de las comunidades autónomas porque el tema del agua es responsabilidad del gobierno porque los ríos atraviesan varias comunidades autónomas y, en concreto, el río que ha ocasionado este río amarillo que está en la parte de abajo, que es el que ha ocasionado este desastre, viene de la Mancha, de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, cuando este miserable de Sánchez le echa la culpa a la comunidad de Valencia, está mintiendo como un bellaco porque quien tiene la responsabilidad del agua y la responsabilidad de mantener los cauces abiertos, aunque estén casi todo el año checos, es el gobierno. Insisto, la parte roja que ven ustedes es una parte que es la parte inundada. Verán ustedes cómo esta parte roja sale de este río en amarillo tanto hacia el norte como hacia el sur. Hacia el norte sale muchísimo más y lo frena el canal que hizo Franco cuando la tragedia de los años 50 que asoló la ciudad de Valencia. Bien, otro culpable, clarísimamente culpable, ha sido la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología, que depende del gobierno, como protección civil, que depende también del gobierno, concretamente del Ministerio del Interior. Que el miserable canalla e hijo de Satanás de Marlaska culpa de la culpa que tiene él porque de él depende protección civil y de él depende la agencia, vamos, depende del gobierno, la AEMET. ¿Qué pasó la AEMET? La AEMET, evidentemente, no podía prever que se iba a producir este, digamos, estas lluvias gigantescas. Pero lo que sí podía prever y tiene obligación de prever y tiene diez veces más gente de la que sería necesaria porque está, como todos los entes públicos, está absolutamente lleno y plagado de enchufados que no le dan un palo al agua. La AEMET no podía prever, insisto, que se iban a producir estas lluvias. Pero sí podía y tenía la obligación grave de que cuando el nivel de lluvia llegó a los 250 litros por metro cuadrado y eso lo miden en muchas estaciones que tienen repartido por todo el país, cuando la AEMET vio que estaba cayendo una lluvia en determinadas zonas de Valencia de 250 litros por metro cuadrado debió emitir una alerta a la gente de que no saliera de casa, de que se refugiaran rápidamente donde pudieran porque siguió lloviendo y llegó hasta los 500 litros por metro cuadrado. ¿Cómo es posible que estos miserables, estos canallas de la AEMET cuando estaba lloviendo a 250 litros por metro cuadrado, 250 litros por metro cuadrado no emitieron un aviso de emergencia y de posible catástrofe? Pues no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron en ningún momento. Lo hicieron cuando dejó de llover. Porque luego no lo hicieron ni a los 250 litros, ni a los 300 litros, ni a los 350 litros, ni a los 400 litros, ni siquiera a los 500 litros. Bueno, si estos tíos hubieran dado o hecho su trabajo y hubieran dado la alerta cuando la lluvia alcanzó un nivel de 250 litros por metro cuadrado, se hubieran salvado, señoras y señores, fíjense bien en lo que le digo, el 80% de los muertos. Y va a haber, va a haber, ya lo verán ustedes, va a haber probablemente más de 200 o tal vez 300 muertos. pues se podrían haber salvado el 80% si estos estos miserables de la EMET hubieran emitido como era su obligación un aviso de emergencia cuando la lluvia alcanzó una intensidad de 250 litros por metro cuadrado. repito, la EMET no podía prever ni nadie podía prever que este fenómeno se iba a producir aunque se sabe perfectamente que estos fenómenos se producen periódicamente en estas áreas mediterráneas. Los ríos pueden estar años secos y o muchos meses secos y de momento vienen unas tormentas y vienen estas torrenteras tremendas. Por lo tanto, lo primero es mantener los mil kilómetros de ríos torrentera que hay en el Mediterráneo completamente limpios y completamente drenados y completamente abiertos que es obra del gobierno pero el gobierno se gasta el dinero en otras cosas. No se gasta el dinero en estas cosas que son absolutamente necesarias. Es decir, esto es culpa total y absoluta de Sánchez y su banda de forjidos y lo de la EMET que es el gobierno que es un órgano del gobierno no lo podía haber previsto pero sin embargo cuando vieron y tienen estaciones de sobra para poderla para poderlo comprobar y si no las tienen peor todavía porque saben que estos periódicos estos estos se produce periódicamente pero vamos seguro que las tiene cuando empezó a llover a un ritmo de 250 litros por metro cuadrado. En ese momento la EMET tenía que haber emitido un comunicado de emergencia para que la gente no saliera de casa para que la gente que estuviera en la carretera volviera a casa porque ya estaban empezando como consecuencia de un tornado que precedió a la lluvia ya había varias carreteras cortadas por camiones que habían volcado que luego fueron los que obstruyeron las carreteras cuando empezó a llover y se convirtieron en una trampa mortal para miles de coches que habrán visto ustedes. Entonces en ese momento la EMET tuvo que hacer esta llamada y no la hizo insisto ni a los 250 ni a los 300 ni a los 350 litros ni a los 400 ni a los 500 emitió el aviso cuando dejó de llover. Bien y ahora la pregunta es ¿quién responde de esto? ¿Quién responde del desastre económico que todavía no se ha podido evaluar y tardará tiempo en poderse evaluar? ¿Y quién responde de los muertos? Porque hay responsables con nombres y apellidos pero el primero se llama Sánchez que es el jefe de la banda que invierte y despilfarra decenas de miles de millones un 37% más hasta agosto lleva este año gracias al dinero que le dan los irresponsables del Banco Central Europeo sin comprobar nada sin comprobar ni controlar nada lo despilfarra como quiere y donde tiene que gastarlo no se lo ha gastado que es para empezar en limpiar todos los ríos de España empezando por el Tormes en mi ciudad natal pero fundamentalmente los mil kilómetros de ríos que van a el mar en el Mediterráneo y donde se están produciendo este todos estos fenómenos fíjense bien en el mapa el mapa lo tiene clarísimo la línea verde es el el Turia antes de la catástrofe de los años del año 53 el azul es el canal que hizo Franco para que que fue una obra titánica para que no volviera a haber inundaciones en Valencia y no las ha habido y no las ha habido casi 70 años después porque esta la ha parado como verán ustedes el río que está en amarillo es el río causante de esto que era un río que llevaba seco pues ni se sabe el tiempo que estaba totalmente lleno de basuras lleno de ramas lleno de lleno de tierra totalmente obstruido y que es el que ha producido el que las aguas se desbordaran que son las zonas de color rojo que tienen ustedes ahí bueno yo no puedo decirles más que espero que se haga justicia espero espero que se haga justicia pero desde luego no será con Sánchez porque recuerdan ustedes seguro que Sánchez va a decir va a decir ya fue por allí y le llamaron de todo traidor canalla sinvergüenza miserable le llamaron de todo así que no estoy muy seguro que vuelva por Valencia pero lo que sí va a hacer es decir que no se preocupe que el gobierno eh intentará arreglar las cosas como hizo con el volcán de La Palma recuerden ustedes aquellas decenas pavorosas y la cantidad de miles decenas de miles de familias que se quedaron sin casa bueno que hizo este canalla este canalla lo que hizo es prometer que nada que les iba a realojar que les iba a reconstruir todas las casas que habían perdido y en este punto y ahora señoras y señores este canalla miserable hijo de Satanás de Sánchez no ha hecho nada en La Palma y ha dejado a los canarios viviendo en chabolas viviendo en tiendas de campaña y sin embargo los miles de subsaharianos que llegan a Las Palmas a Canarias eh los los coloca en hoteles de cinco estrellas ese es Sánchez bueno señoras y señores si vuelven ustedes a votar socialista no se quejen porque la culpa la tendrán ustedes no la tendrá no la tendrá Sánchez volverá a prometer de nuevo como en las como en la isla de La Palma que va a reconstruir todo lo que se ha destruido y no hará absolutamente nada como ha hecho en La Palma ahora bien si es usted una feminazi o si es usted un sin papeles no se preocupe que tendrá todo garantizado sanidad enseñanza vivienda todo esta es la España de Sánchez que muchos de los que me escuchan han votado yo verdaderamente en otro país esta gente estaría en la cárcel en la cárcel Gracias.